Por la raya. Acá se viene Morales, Morales con el toque al medio para Aires, Aires con el toque atrás, el disparo, gol, 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 gol de potencia, apareció Pichulo Ferreira dentro del área, para pellizcar la pelota y colocarla contra el paro izquierdo, para que Pichulo, Brian Ferreira, anote, un gol importante, no solo en el encuentro, sino porque se convierte en el primer gol en la historia de Potencia a nivel profesional, para que Potencia grite por primera vez en el campeonato de la B, y nada más y nada menos que frente a Rentistas, un cuadro histórico del fútbol uruguayo, el pequeño de la Teja quiere ser de los más grandes en la historia del fútbol, de a poco comienza su historia, Pichulo le escribe, gana Potencia 1 a 0, a los 31 minutos el gol gana el verde de la Teja. Bien, cuando Rentistas había tenido la jugada más clara del partido, en los pies de Maximiliano Juambels, una jugada colectiva entre Carlos Muela y Luis Morales, Muela pone en velocidad a Morales, Morales desdobla, da un pase en diagonal hacia Muela, que tira un centro al segundo palo, y con una exquisita definición de borde interno del botín derecho, Pichulo Ferreira contra el segundo palo de Bernatene, que se estira y no llega. En 31 minutos, Logan a Potencia 1 a 0 y quiere sumar sus primeras tres unidades en el profesionalismo. Relata, Nico Pirri, el relato del ascenso. La consiguen, buscándolo a Mimbaca, se muestra Pichiquero, termina recortando Rentistas, atención que no se rinde con Partuzatti, Partuzatti juega para Fernández, Fernández para Partuzatti, Partuzatti para Fernández, Fernández para Rodales. Rodales que le prende al arco, rebota, la sigue consiguiendo nuevamente Rodales, tocaron para Fabricio, nos rodean entre cuatro. Notable visión para meter un cambio de frente para el sector izquierdo, se la hace, mire está, el toca al medio, Fabricio. Gol, 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 gol. De Rentistas, Fabricio Fernández, espectacular, el número 21. Toda del primero con un pase filtrado, maravilloso, espectacular, que encontró otra vez la devolución perfecta para mandarla a guardar contra un palo. De Correa, Rentistas, se insistía y se había un hombre que lo merecía, Fabricio Fernández, que se puso al bicho colorado, al hombro, a todo corazón. Arrojo fuego sagrado y Rentistas que empata sobre el cierre del partido. En el minuto 49, Rentistas 1, potencia 1, Fabricio Fernández, el autor de un milagro bicho colorado. Categoría, jerarquía, son palabras que le describe en este momento. ¿Por qué? Porque cuando entra Hernández le da mayor estabilidad a la mitad de la cancha de Rentistas. Y Fabricio Fernández es el hombre de jerarquía que hoy Rentistas le agradece, sobre todo, ¿por qué? Porque primero anticipa una pelota, que podía haber sido un contragolpe de potencia, con un pase de muy buena categoría. Abre para lo que es la presencia de Pertusati, que tira al centro, al punto penal. Y en el punto penal, con la jerarquía de anticipar a toda la defensa de potencia y ponerla contra un palo, Fabricio Fernández, el jugador técnico de buena pegada que tiene hoy Rentistas, le da 1 a 1 y le da el respiro y la unidad que Rentistas buscó a lo largo de todo este segundo tiempo. Sport 890 Más. Mucho más.